¿Tienes muchas ganas de hacer un cómic con personajes ajenos que no son tuyos? No sé, el Hombre Araña, Batman, los X-Men o algo por el estilo. ¿O ya lo hiciste? ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Qué implicaciones puede tener? El día de hoy hablaremos sobre de esto en este video. ¿Estás listo? ¿Vamos? ¡Chao! Y bueno amigos, entremos de lleno en nuestro tema principal del día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre dibujar, crear, hacer cómics con personajes ajenos. Es decir, personajes que no son nuestros, propiedades intelectuales de Marvel, de DC, Manga, etc. Pero que nos dan ganas a nosotros de ponernos a hacer cómics con ellos. Y bueno, quiero comenzar este video diciendo algo muy claro. Esto de dibujar cómics con personajes ajenos es lo más normal del mundo. Es algo que nos sucede prácticamente a todos los creadores. Todos hemos probablemente pasado por este proceso, por estas ganas de utilizar personajes ya existentes para ponernos nosotros a hacer cómics. Y de verdad que es algo de lo cual ni nos tenemos que sentir avergonzados, ni mucho menos al contrario. Me atrevería yo a decir que es parte fundamental del proceso que tiene que vivir un artista, un creador para ya más adelante poder crear sus propias obras. Y bueno, yo definitivamente, como les comento, lo he vivido. Aquí tengo muchos de mis primeros cómics, de los primeros cómics que me puse a hacer, ya arte secuencial, historia, dibujo, etc. Y se sorprenderán que muchos de estos, o la gran mayoría, están basados en personajes ajenos, ajenos en personajes que no son míos y que, bueno, pues finalmente recibieron muchísimo en algún punto de mi carrera, pues para inspirarme, para ponerme a dibujar, etc., ¿no? Ahora sí que viendo cómics como este, del Hombre Araña, The Universe of Spider-Man, o este, The DC Crisis. Pero bueno, pues vamos echándoles un ojito más de cerca a estos primeros cómics que yo hice con personajes ajenos. Y bueno, tal y como les comento, primero tengo este First Collector's Item, el universo, The Universe of Spider-Man, y bueno, pues claramente, un cómic que toma a los personajes, por ejemplo, aquí tenemos a Magneto de los X-Men, a Peter Parker, a Wolverine, y bueno, todo un cómic hecho con personajes que no son míos. Aquí vemos al duende, al Hulk Goblin. Y bueno, tal y como les digo, pues es parte del proceso, pues creativo que uno va viviendo, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? Otro, ahora con personajes de DC Comics. The end is just the beginning. DC Crisis. Chéquense esto. Fair Comics presenta esta crisis de los superhéroes de DC. Y obviamente, pues uno se va tomando ciertas libertades, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí tenemos a los personajes de DC Comics. Pero bueno, aquí están luchando contra personajes de Marvel. Vemos al Hombre Araña, vemos a Cyclops, e incluso vemos a Spawn aquí en la esquinita, ¿no? Entonces, finalmente, pues es parte de la libertad creativa que uno puede tener. Aquí tenemos otro cómic. Este está basado con personajes de Batman. Vemos aquí personajes a Batman, a Robin, incluso vemos aquí al Batimóvil, etcétera, etcétera. Y bueno, todo un cómic también hecho con personajes de DC Comics. Pero bueno, este en especial, aquí sí me volé la barda. Porque este cómic son un chorro de hojas, un chorro de hojas, muchísimas hojas. Vean este cómic por los dos lados. Y está basado claramente en el personaje de Mega Man. Estoy utilizando el personaje de Mega Man. Pero bueno, yo de alguna manera me lo estoy adueñando un poquito a mi estilo. Y aquí yo le llamo Mega Pan. First Mega Pan. Entonces ya como le cambié, ahora sí que la M por la P, pues ya es un personaje diferente, ¿no? Claro que no. Pero bueno, aquí claramente, tal y como les digo, pues son ejemplos de cómo todos en algún momento, en algún momento de nuestra vida como artistas, pues nos vemos atraídos en poder utilizar otros personajes ya existentes. Y como les comentaba en un principio, es lo más normal del mundo. Creo que más adelante le dedicaré un video para mostrarles más a detalle sobre estos primeros trabajos, sobre mis primeros cómics. Pero bueno, creo que con esto sirve como ejemplo de que al final del día esto es algo por lo que todo el mundo pasamos. ¿Cuáles son los aspectos positivos de que hagamos cómics, que hagamos creaciones, utilizando personajes ajenos? Bueno, definitivamente son muchas las cosas buenas. En primer lugar, obviamente, la inspiración. Es muy fácil inspirarse con los personajes que nos gustan, que ya existen en nuestra cabeza, que hemos leído en los cómics, que hemos visto en las películas. Creo que, por ejemplo, como lo vi ahorita con el Hombre Araña, pues quiénes, cuántas personas no hemos querido crear o escribir temas relacionados al Hombre Araña, a Batman, a estos personajes que desde pequeños a todos nos han inspirado tanto. Entonces, el tema de la inspiración es algo muy bueno porque probablemente para muchos su primer punto de contacto en la creación de un cómic habrá sido dibujando o escribiendo, creando con personajes ajenos. Entonces, tema número uno, inspiración. Ahora, el otro tema que yo veo muy importante, a la hora de escribir nuestras historias, hay dos grandes puntos, hay dos grandes fases, por así decirlo, a la hora que estamos creando las historias de nuestros personajes. Obviamente, en primer lugar, tenemos la parte del origen de nuestros personajes, donde establecemos las reglas básicas de nuestros personajes. Quiénes son, cómo se van a llamar, cuáles serán sus poderes o estos retos que tendrán que resolver, en qué mundo están, en qué época. Muchísimas preguntas que nos tenemos que contestar para establecer las bases. Y, posteriormente, viene el desarrollo de la historia, donde ya, cuando tenemos ya las bases listas, podemos ya fácilmente ir desarrollando la historia. Estos dos pasos, lo que sucede es que, cuando trabajamos con personajes ajenos, todo esto, toda la parte del origen, ya está, ya está dada, ya la tenemos. Por eso se vuelve muy fácil pasar al desarrollo de la historia. ¿Por qué razón? Pues porque ya sabemos que Peter Parker es el hombre araña que le picó una araña, que tiene una novia que se llama Mary Jane, que le hace falta dinero, etcétera, etcétera. Todas esas bases ya están establecidas y por eso para nosotros es muy fácil el poder desarrollar una nueva historia. Entonces, al final del día, una vez que jugamos con personajes ajenos y una vez que vivimos estos procesos de desarrollar estas historias, nuevas historias, claro está, de personajes ya existentes, vamos a estar ya a un paso de entender que tenemos toda la capacidad de poder crear la historia de origen de nuestros propios personajes. Es decir, si ya pudimos escribir toda una historia sobre un personaje ya existente, ¿por qué no me regreso un pasito y creo la historia de origen de un nuevo personaje y a partir de esto, ahora sí me voy al desarrollo de toda una nueva historia con un personaje o con una serie de personajes que ahora sí son nuestros. Por esa razón, al final del día es muy benéfico el comenzar de esta forma con los personajes ajenos. Y bueno, los aspectos negativos de utilizar o crear o hacer cómics con personajes ajenos realmente no son muchos a excepción de cuando ya queremos brincar a la parte de la comercialización de estas historias. Es decir, que nos enganchamos tanto en haber hecho estos cómics, en haber escrito estas historias, que creemos que nosotros mismos las podemos comercializar como si fueran nuestras. Evidentemente, ahí podría estar un muy grave error, porque hay que entender que el utilizar estos personajes ajenos pues son propiedades intelectuales que tienen un dueño y que obviamente ese dueño retiene todos los derechos para poder comercializar estas obras. Entonces, al final del día, no importa qué tanto corazón o qué tanta pasión la hayamos metido para crear este nuevo cómic de Batman o esta nueva historia del Hombre Araña o lo que queramos, al final del día sí nos tiene que quedar bien claro que son ajenos, que no son nuestros. Obviamente, podemos dejar correr nuestra imaginación escribiendo estas historias, inspirándonos, etcétera, etcétera. Pero ya al querer cruzar esa línea de querer comercializarlos o venderlos, pues bueno, ahí sí sería un grave error, porque al final de cuentas no somos dueños de esas propiedades intelectuales y por lo tanto no podemos lucrar, no podemos vender con ellas. Y también en ese sentido hay que entender una cosa muy clara. No porque hayamos escrito o dibujado una historia padrísima de un personaje ajeno, podamos llegar a creer que entonces va a bajar la editorial, va a venir Marvel Comics o va a venir DC Comics y va a decir, ¡ay, qué padre está esta historia, qué padre está este cómic! Y no la van a querer comprar. Realmente, eso muy difícilmente o es prácticamente imposible que suceda. La realidad es que como ellos son los dueños de todos estos personajes, al contrario, si en un momento dado dieran una historia atractiva de uno de esos personajes hecha por alguien más, pues simplemente la pueden agandallar sin ningún problema, sin necesidad de pagarle nadie a nada, porque finalmente ellos son los dueños de la propiedad intelectual. Entonces, entendiendo claramente esta diferencia, esta línea entre la parte de la inspiración, echar a andar nuestra creatividad, el poder crear historias que nos puede servir muchísimo, pero obviamente no cruzar esa línea de creer que con estas historias vamos a poder lucrar, las vamos a poder vender, porque ese sí sería un grave error. Evidentemente, si alguien hace un cómic de Batman, del Hombre Araña, lo que sea, claro que lo puede mostrar, claro que lo puede subir a sus redes sociales, claro que puede de alguna forma mostrárselo a todo mundo, pero tiene que ser de forma gratuita, o sea, al final de cuentas se tiene que entender que es un tema hecho por un fan, que no retiene ninguna clase de derecho sobre el personaje, lo puedes hacer, lo puedes mostrar, pero definitivamente no lo vas a poder comercializar. Y bueno amigos, en conclusión a este tema de utilizar personajes ajenos, tal y como les comento, creo que es algo válido al inicio de nuestra carrera, es algo que nos sirve para inspirarnos, es algo que nos lleva a ponernos manos a la obra, para escribir, para dibujar, etcétera, etcétera. Pero aquí la recomendación es que una vez que ya alcances cierto nivel y que ya sientas que estás un poquito ya más listo para poder escribir, dibujar tus propias historias, te recomiendo muchísimo que ya des el paso a crear tus propios personajes, tus propios universos, tus propias historias. Y finalmente, qué mejor que si ya le vas a dedicar tanto tiempo a una obra, que sea tu propia obra, tu propia creación. Y bueno amigos, el hype para la película de The Batman sigue muy alto, incluso resulta que ya van a estrenar ahora la película en HBO, ya se va a poder ver en la tele, en servicio de streaming de HBO. Y bueno, en este video lo que vamos a hacer es que vamos a colorear al Ave María, es decir, al mismísimo Riddler. Entonces, esta ilustración se las voy a dejar para que ustedes la puedan descargar, estos lápices y tintas iniciales, esta ilustración tal y como la están viendo. Les voy a dejar un link de descarga aquí en la descripción de este video para que ustedes puedan descargarla, puedan imprimirla y que juntos nos pongamos a meterle color a esta ilustración del Riddler. Bueno amigos, pues recuerden descargar e imprimir esta ilustración del Riddler para que juntos conmigo vayamos metiéndole color. Y bueno, lo que vamos a hacer con esta ilustración es que justamente vamos a practicar lo que aprendimos en mi video anterior, donde les hablaba, les daba tips de cómo colorear fácilmente con marcadores. Yo voy a estar utilizando mis nuevos marcadores Touch, la marca Touch, que la verdad me están agradando bastante. Y bueno, tal y como lo explicaba en este video anterior, el primer paso es que podamos definir de qué lado va a estar llegando la luz. Y bueno, en este caso claramente, como ya lo estamos viendo, las mismas tintas oscuras nos marcan la parte de la luz que viene del lado, de este lado, del lado izquierdo. Entonces, la luz, voy a poner esta flechita nada más para recordarlo, pero justamente la luz nos está llegando de este lado. Por eso es que tenemos esta parte mucho más clara, esta parte mucho más oscura y una especie de backlight en la parte de atrás que genera esta pequeña línea blanca y pues le da mucho más profundidad a la ilustración. Otra parte, tal y como lo platicamos también, les recomiendo mucho que vean este video anterior. Igual les dejo aquí arriba el link para que lo puedan ver, quienes no lo hayan visto. Podemos ir definiendo cuáles serán las áreas que vamos a dejar con ausencia de color, es decir, en blanco. Entonces, evidentemente, todas estas partes que están más hacia la luz, vamos a dejarlas un poquito en blanco y todo lo demás lo vamos a ir coloreando. Entonces, voy a comenzar, voy a utilizar este marcador, este touch, voy a utilizar el tono verde, en este caso voy a utilizar dos verdes, el G46 y el G54, a ver si se alcanza a ver aquí en la cámara, G46 y G54 de la marca touch, son los que voy a estar utilizando. Comienzo primero con el más claro, ¿sale? Entonces, vamos a ir metiéndole olor poco a poco a nuestra ilustración. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos, así quedó ya coloreada, totalmente coloreada y terminada esta ilustración del Riddler de la película D.D.Packman. Y bueno, esta ilustración en esta ocasión la voy a rifar entre los asistentes a mi plática taller que voy a tener en la Ciudad de México este próximo 29 de abril, viernes 29 de abril por la tarde. Voy a tener en Ciudad de México esta plática. Voy a hablar sobre cómo crear tu propio cómic, cómo pulir tu propio cómic, seguido con un taller de ilustración. El costo por persona es de 1000 pesos y el cupo es muy limitado. Así que los interesados en participar, manden un correo a taller echandotrazos.gmail.com Habrán varias sorpresas y entre ellas voy a obsequiar esta ilustración original a uno de los asistentes. Y bueno amigos, un jueves más de Echando Trazos que se nos está terminando. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Y a todos los que quieran adquirir marcadores Touch como los que yo estoy utilizando para colorear mis ilustraciones, recuerden que les estoy dejando el link donde los pueden adquirir en la descripción de este video. Y bueno, no se pierdan por nada el mundo, este siguiente domingo va a haber un programa extra para que los que se quedaron con las ganas de ver cómo dibujé esta ilustración del Riddler, les voy a explicar paso a paso cómo dibujarla este próximo domingo y también obviamente siguiente jueves con más programas Echando Trazos. ¡Con Febs! ¡Suscríbete al canal!